Muy buenos días. En nombre propio y en nombre de la Procuraduría de la Ética Pública agradecemos a la Contraloría General de la República por permitir que participemos en este onceavo Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. La Procuraduría de la Ética Pública va a desarrollar una ponencia denominada Ética, Integridad, Filosofía y Comportamientos. En esta ponencia vamos a dar un recorrido a algunos aspectos importantes para la gestión pública y ellos refieren al concepto de integridad pública para que ahí pasemos al abordaje de la ética, un poco del abordaje del marco normativo y con ello de alguna manera vamos a tratar o referirnos a valores propios de la filosofía, de la ética y a comportamientos propios del derecho. Inicio señalando como un dato importante referencias que en el 2021 Costa Rica ingresa formalmente a la OCDE con la ley de aprobación del acuerdo de acción y a la convención de ese organismo. A partir de ahí podemos decir que la institucionalidad asume obligaciones de cumplir con estándares OCD y un estándares OCD es precisamente el de integridad pública. Este organismo ve la integridad pública como el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, referencia a la ética, así como el conjunto de principios y normas, referencia al derecho a comportamientos, que están destinados ambos, tanto la ética como el derecho, a proteger, mantener y priorizar el interés público siempre por encima de los intereses privados. La OCDE, en esta recomendación del 2017 de integridad pública, desarrolla tres grandes áreas sobre las que se debe trabajar en las instituciones y en los distintos sectores de los países, principalmente los que formamos parte del organismo. Ellos a su vez se subdividen en 13 principios importantes. Y esos 13 principios la OCDE los recopila, los recoge en un manual sobre integridad pública que emitió en el año 2020. La OCDE nos habla de trabajar en la cultura, la importancia, el liderazgo, la meritocracia, la formación, el trabajo vinculado a la sociedad. Nos habla también de ver el abordaje de la gestión pública como un sistema, definiendo normas, estrategias, responsabilidades, el compromiso, el más alto nivel. Y por otro lado, sin duda alguna, algo fundamental es la rendición de cuentas. Cómo establecemos con claridad la gestión de riesgos, cómo supervisamos, cómo participamos, pero a su vez cómo sancionamos. Bajo esta lógica de la OCDE y propiamente refiriéndonos a la recomendación de integridad y los dos focos principales que tienen, que son la ética y el derecho, que refiere a comportamientos, podemos decir que este concepto de la OCDE es igual al deber de prioridad que tenemos en el artículo 3 de la ley contra la corrupción y el artículo 1 de su reglamento. Este deber de prioridad viene como un antecedente normativo importante del artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública de 1978, el cual señala que nosotros, personas, servidoras públicas, tenemos que realizar nuestra función de modo que logramos satisfacer el interés público. Entonces el deber de prioridad nos obliga, pero tiene una condición o una característica muy importante porque a su vez orienta y este deber orienta a la persona servidora pública para que cuando ejerce las funciones logre esa satisfacción. Este deber de prioridad sin duda alguna deriva de la legalidad, el principio de legalidad y hay otros aspectos que tienen que asegurarse y garantizarse si queremos un ejercicio correcto en la función pública que refiere a la legalidad. Por ejemplo, tenemos todos, absolutamente todos, independientemente de su nivel profesional, de su escolaridad, de su condición dentro de la estructura orgánica o ocupacional en el servicio público, tenemos que tener una cultura mínima y básica o básica y necesaria de legalidad. Importante conocer los actos reglados, los actos discrecionales y la importancia de motivarlos, qué es el debido proceso, cómo se articulan el día a día, la garantía o la tutela, el derecho a petición y pronta respuesta de la ciudadanía, el derecho de acceso a la información pública y obviamente la contraparte que es la protección de datos, la debida comunicación de las resoluciones administrativas. Poco hacemos con emitir datos importantes y tratados, ¿verdad? Que refieren a resoluciones administrativas si al final no las comunicamos o no las notificamos adecuadamente y otros temas de interés. Pero saliéndonos un poco ya del aspecto del derecho, de cómo esto viene a impactar en nuestra gestión, la OCDE nos plantea la importancia de trabajar en valores, la importancia de trabajar en la ética aplicada a la función pública. Recordemos que la ética son aquellos juicios y reglas que orientan el comportamiento de las personas en sociedad. Funciona como una autoridad interna que nos regula, regula nuestros actos y a partir de ahí nosotros podemos juzgar nuestras propias conductas y las de los demás. Algunos autores consideran, algunos estudiosos, que moral y ética es similar porque proviene prácticamente del mismo origen lingüístico. Otros autores consideran de que no, pero bueno, vamos a entender moral y ética. La ética tiene formas de aplicarse, ¿verdad? Y se aplica a distintas situaciones en la sociedad, en el día a día. Una de ellas es a la función pública. En la función específicamente política y en la función administrativa. Y su impacto y su énfasis es trabajar en valores organizacionales de tal manera de que se logre cambios, de que se logre proyecciones importantes a partir de la cultura organizacional. Se trabaja con códigos importantísimos de liderazgo ético. ¿Y por qué razón esto? Porque la OCDE entiende claramente de que el derecho no es suficiente para garantizar la integridad en el ejercicio de la función pública. No lo regula todo. Ni siquiera podía de alguna manera aspirar a hacerlo. Por eso es fundamental trabajar en valores, en la ética, entender con claridad cuál es la razón de ser del ejercicio de la función pública y a partir de ahí, ante determinados dilemas, tomar decisiones. Pero hablamos tanto de interés público y es necesario, importante tratar de aterrizarlo. Podemos decir que es la aspiración que tienen las personas de que las necesidades, expectativas e intereses sean atendidas, tuteladas y protegidas por el Estado. Y en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, los órganos y los entes de la administración pública son creados para servir precisamente a ese interés público. ¿Y cómo plantearnos, verdad? ¿Cuál es esa orientación con acciones afirmativas dirigidas a proteger y promover los valores, principios y derechos fundamentales que se recogen en la constitución política y en otros instrumentos internacionales suscritos por el país? Tenemos además que asegurar, como dice el artículo 50 en la constitución política, el Estado bienestar, asegurar condiciones económicas y sociales mínimas y necesarias a todos, que nadie se quede atrás, garantizando un adecuado reparto de la riqueza, el pleno desarrollo humano y el mayor bienestar. El otro componente importantísimo de este Estado social y democrático derecho hacia el derecho hacia el interés público es que el Estado debe organizar y estimular la actividad económica del país para lograr producir los bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos. Y todo esto, verdad, se viene a desarrollar o materializar a partir de la adecuada prestación de los servicios públicos. Por eso es que el cuarto elemento que tenemos acá es que en el Estado social y democrático derecho, la administración debe garantizar el derecho de las personas, habitantes de la república, que ya lo ha hecho y lo ha desarrollado la sala constitucional, al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. En las instituciones públicas, ese interés público se concreta de manera específica en la norma de creación. Cuando habilita competencias, cuando define atribuciones, cuando define facultades de actuación, ahí claramente se puede identificar la razón de ser la misión de la institución. De igual manera, en leyes sectoriales que vienen derivadas de las normas fundamentales, leyes sectoriales en agua, en ambiente, en salud, eso es un elemento importante a tomar en cuenta. Y para bajar esto a nivel ya interno en las instituciones y tener claridad cuál es ese interés público, es fundamental que cada institución cuente con una regulación jurídica interna adecuada, actualizada, pero además es fundamental elaborar instrumentos y herramientas administrativas que permitan siempre identificar con claridad cuáles son esos objetivos, cuál es esa misión que tiene la institución en la cual se elabora. Tiene que haber en todo momento en la función pública una correspondencia entre el fin que el legislador define al crear la institución y el fin que la administración en el día a día gestiona para satisfacer, ¿verdad?, el interés público cuando desarrolla sus actuaciones y acciones concretas. Para esto entonces se establece en la función pública bajo el principio de legalidad, regulaciones que garanticen el adecuado cumplimiento, ¿verdad?, o satisfacción de ese interés público. Aquí es donde ingresa la ética aplicada a la función pública, porque a través de normas jurídicas se establecen pautas, reglas, estándares y guías éticas que obligan y orientan a las personas servidoras públicas precisamente a satisfacer ese interés público a la sociedad. Ejemplo de ello es precisamente el deber de probidad. Estas regulaciones o estas pautas éticas se emiten para asegurar que todas las decisiones públicas se adopten en función de ese interés público y no de intereses particulares. Por eso es tan importante entender, ¿verdad?, cuando hablamos de persona servidora pública y en este ámbito de que le aplica el deber de probidad, ¿a quiénes nos referimos? Y es importante referenciar el artículo 2 de la ley contra la corrupción, que establece un concepto amplio de persona servidora pública, más allá de lo que establece la ley general de la administración pública. Nos dice la sala constitucional en esos votos que ahí se referencia, que la ley contra la corrupción, por lo tanto, esos estándares de integridad se aplican a todas las personas que se desempeñan como máximas autoridades, sean electas o designadas en los supremos poderes, en el órgano electoral y en la administración pública central y descentralizada, tanto a nivel institucional, como lo sabemos, ¿verdad?, autónomas, semiautónomas, entes públicos, ¿verdad?, como a nivel territorial, municipalidades, consejos municipales de éxito. Toda persona que ocupe del presidente de la república, diputados, magistrados, alcaldes, regidores, se les aplica la ley contra la corrupción. De igual manera, se les aplica en el régimen mixto que existe en nuestro país de empleo público, a las personas que son nombradas bajo el régimen de derecho administrativo estatutario, pertenecemos a estatutos y demás, o bien son contratados para realizar distintas actividades bajo el régimen de derecho o giro comercial, bajo el régimen laboral común, ¿verdad?, en cualquier órgano y ente del sector público. Además, se le aplica a las personas que se nombran en puestos de confianza, a las personas que elaboran ad honorem, a las personas que se califican como funcionarios de hecho porque tienen problemas en la investidura en el cuando de buena fe realizan actividad pública. Y, por último, a personas que se consideran sujetos equiparados a personas servidoras públicas. ¿Por qué? Porque administran, custodian bienes, fondos y servicios públicos. Por ejemplo, personas que participan en juntas, asociaciones de desarrollo, juntas administrativas de educación, asadas. Todas estas personas, en la medida en que reciben fondos públicos, pues se les aplica el régimen de sanción o de responsabilidad penal y civil similar a la de las personas servidoras públicas. También a quienes brindan los servicios por concesiones emitidas por el Estado, en los puertos, en las carreteras, en el aeropuerto y demás. Este deber de probidad, entonces, como lo decimos, se aplica a ese universo de personas y consiste en que tenemos que demostrar siempre una rectitud y buena fe, un correcto ejercicio de las potestades que se nos confían. En las potestades no es ni más ni menos que la forma en cómo el ordenamiento jurídico bajo el principio de legalidad nos da facultades de actuación. Tenemos que hacerlo en forma correcta. De igual manera, el elemento fundamental del deber de probidad que se vincula con el derecho al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos es que nos dice que tenemos que identificar y atender las necesidades colectivas, prioritarias, de todos los habitantes de la República, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad. Otro elemento fundamental del deber de probidad es que nos dice que tenemos que asegurar que las decisiones que adoptemos de acuerdo a esas atribuciones, a esas facultades, a esas potestades que se nos da, se tienen que ajustar siempre a la imparcialidad. No podemos generar beneficio ni perjuicio. Siempre tenemos que hacerlo de acuerdo y en consonancia con el interés público, dejando de lado los intereses privados, sean personales, familiares, políticos y demás. Y además que esas decisiones se ajusten a los objetivos de la institución en la que nos desempeñamos. De ahí entonces que se habla de la importancia, está en el reglamento de la ley contra la corrupción, de abstenernos cuando hay asuntos que de alguna manera pues puedan causar un conflicto de intereses. Es importante invocar el deber de abstención. Y por otro lado, cuando realizamos nuestras funciones, las funciones que nos establece el ordenamiento jurídico, recibimos salarios, tenemos que rechazar cualquier dádiva, obsequio, premio, recompensa, cualquier gratificación que se nos quiera dar por ese ejercicio correcto. Y el otro elemento importante, no por estar de último, es menos importante, todo lo contrario es que todos estos recursos que se nos da para que cumplamos con el interés público, para que logremos una adecuada prestación de los servicios públicos, que refiere a los recursos, tenemos que administrarlos y gestionarlos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. Desde la Procuraduría de la Ética Pública hemos tratado de alguna manera de señalar con claridad los alcances amplios del deber de prioridad para vincularlos con la gestión, no simplemente como enunciados de obligación que ya de por sí tenemos, sino como la regla de oro por la cual, si de alguna manera cumplimos con estos enunciados, pues se garantiza que estamos logrando la satisfacción de ese interés público. El deber de prioridad, decimos, que deriva del principio de legalidad como lo ha establecido la Sala Constitucional de la obligación de actuar con objetiva de imparcialidad. Es también el deber de satisfacer el interés público que les decía el artículo 113 de la ley general. Además, se vincula con la ley de control interno en el ambiente de control cuando hay que demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio y con una directriz muy importante de la Contraloría que se mantiene vigente del año 2004, la número 2. Este deber de prioridad nos ha dicho la Sala Constitucional que tiene una jerarquía convencional porque deriva precisamente del derecho que el internacional impone a Costa Rica de garantizar el principio de prioridad. Por lo tanto, al tener un asiento a nivel de convención, ¿verdad?, internacional, forma parte de la jerarquía normativa debajo de la constitución política y encima de las leyes. Es importantísimo y además genera responsabilidades de distintos tipos, ¿verdad? Eso es importante tomarle cuenta. Entonces, la OCDE nos define que esta integridad, este enfoque en integridad pública lo plantea como una acción estratégica para combatir la corrupción, ¿verdad? La corrupción ya no lo ven como un enfoque punitivo, ya no es suficiente, ¿verdad?, porque claramente se establece que por más que se ha tratado de sancionar, no resuelve el tema. Ahora se habla de una cultura, pasar de esa cultura de casos específica a una cultura integridad más proactiva. Y aquí es donde, por corrupción, el concepto más generalizado es el de transparencia internacional, el abuso del poder que se encomienda para el beneficio privado, pero en nuestro ordenamiento jurídico hay una norma que no hemos visto con suficiente detalle. Es importantísima porque vincula este concepto, es el artículo 1, inciso 8 del reglamento de la ley contra la corrupción. Y nos dice que corrupción es el uso de funciones y atribuciones públicas para obtener y conceder beneficios particulares, en contravención con las disposiciones legales y las normativas existentes en un momento histórico dado. De manera más general, cometemos actos de corrupción cuando usamos indebidamente el poder y los recursos públicos para el beneficio personal, el beneficio político particular o el de terceros. En otras palabras, dejamos de lado el interés público que estamos llamados a proteger y cumplir. Por actos de corrupción entonces hemos pasado de conductas tipificadas como delitos, principalmente el antecedente son las convenciones anticorrupción, principalmente la de la ONU, que establece regulaciones más de tipificación, ¿verdad? Siempre se mantiene claramente la utilización indebida del cargo, del poder, de los recursos públicos como actos de corrupción, pero hoy se da un énfasis importante en el privilegio de o la superioridad de otros intereses por encima del interés público. Cuando privilegiamos intereses privados, personales, familiares, económicos, de terceras personas. Esto lo ha desarrollado claramente la política de lucha contra la corrupción de la OLACEF y nos dice, a partir del entendimiento, una política que se establece de este año, nos dice que con claridad que entender la corrupción en un sentido amplio es importante y se deben incluir las regulaciones administrativas y las inobservancias éticas, porque esto permite ver con mayor claridad que las entidades fiscalizadoras superiores tienen un rol crucial en la prevención y lucha contra la corrupción. Estas son capaces de prevenir, identificar irregularidades mediante sus atribuciones de control y sanción, además de fortalecer una buena administración mediante la provisión de información técnica independiente. Junto con ello, el rol que juegan en la promoción de la ética e integridad permite combatir las inobservancias éticas que, si bien muchas veces no constituyen actos de corrupción, sí configuras un ambiente permisivo que eventualmente puede propiciar hechos más graves. El mensaje que nos lanza este organismo y que hemos venido de alguna manera insistiendo en la Procuraduría de la Ética Pública es que ya es suficiente criminalizar o considerar que corrupción únicamente se circunscribe a delitos. Cuando privilegiamos intereses, cuando influimos indebidamente, ahí estamos cometiendo actos de corrupción. Y aquí, como un elemento importante es que, de alguna manera, en el Estado Social y Democrático Derecho, nos dice la Sala Constitucional desde el año 2000, es necesario garantizar el comportamiento objetivo a través del cual se evite, en la medida de lo posible, la manipulación del aparato del Estado. Existe por eso una serie de principios en la función pública que conciben a la administración como un instrumento puesto al servicio objetivo de los intereses. Sin embargo, nos dice la Sala, como lo hemos dicho, que no basta con que esa actividad administrativa, el derecho al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos sea eficaz e idónea para cumplir la respuesta al interés público. Así como tampoco que sean observadas las reglas de rapidez, sencillez, economicidad y rendimiento, sino que también es necesaria la aplicación de instrumentos de organización y control aptos para garantizar la composición y la óptima satisfacción global de los múltiples intereses expresados en el seno de una sociedad pluralista. De modo tal que los ciudadanos que se encuentran en igual situación puedan percibir las mismas prestaciones en igual sentido. No basta entonces con que ese servicio público sea eficiente, sea oportuno, sea acelere, sino que es necesario que todas las personas que están bajo la misma condición lo reciban en igualdad de condiciones. Por eso es tan importante en los temas nuestros hablar no sólo de esos principios importantes de legalidad, de transparencia, rendición de cuentas fundamentales, sino además principios que de alguna manera le pongan el foco, el dedo a la objetividad, actuar con imparcialidad, garantizar igualdad, neutralidad e independencia. Este es, voy concluyendo con esto entonces, el modelo, la respuesta estratégica que plantea la OCDE al tema de la corrupción, la integridad, que entonces involucra actores desde el sector público, trabajar en la profesionalización, en los modelos de contratación pública, simplificación de trámites, desde el derecho mismo, que ya sabemos que es insuficiente, desde la educación, desde los medios de comunicación, la prensa, sector privado, la ciudadanía, la ética, como los hemos ido señalando. Y aquí entonces es importante un enfoque en prevención, ¿verdad? A partir del derecho debería garantizar la detección, el derecho debería garantizar la investigación y en estos elementos es importante, es un llamado también desde la Procuraduría de la Ética, de que al igual que las normas de control interno y la necesidad de que la primera línea actúe, en este caso en particular en el tema de la corrupción, las competencias, además de la Contraloría, las auditorías, la Procuraduría de la Ética, también recae en la propia administración y en las empresas públicas. Por eso es tan importante que definan estrategias, tácticas y acciones, dice la norma, para prevenir, detectar, investigar y, si es del caso, quienes sostentan el régimen de sanción, también hasta sancionar, entendiendo siempre que hay una independencia de vías entre el administrativo disciplinario, penal, lo civil y hasta lo deontológico. Como reflexión final, señalo que en nuestro país es necesario cerrar las brechas que existen entre el marco normativo en materia de legalidad e integridad en el ejercicio de la función pública. O sea, claramente, como país tenemos que estar revisando ese marco normativo para adaptarlo. Pero, sin embargo, son sólo normas. Hay una enorme brecha entre ese marco normativo y el ejercicio de la función pública. Y esto necesariamente requiere de acciones más directas, acciones afirmativas de parte de las instancias de control, de gestión, ¿verdad?, en todos los ámbitos. Por eso, el control, la fiscalización, el acompañamiento, la asesoría, la capacitación, la instrucción y los procesos de formación continua son fundamentales para cerrar estas brechas entre ese marco normativo de estándares y el ejercicio correcto de la función pública. Y esta es la ruta que decidió seguir la Procuraduría de la Ética Pública. Les agradezco mucho el tiempo y el espacio que me han dado para exponer estas reflexiones.